La visibilidad de una segunda ola No es una ola, es un tsunami Las cifras oficiales Cines, teatros, van a cerrar su... Nuevo récord Son más de 23.500 casos Mil y pico de casos más que ayer No la segunda ola, esto es, me parece que es la segunda pandemia, ¿no? Y recién empieza esto, ¿eh? Esto recién empieza 199 Se fue de vacaciones y se montó en un bote Se fue de vacaciones a la orilla del mar Yo quiero irme lejos, salir de este ensayo Y quiero ser tan libre Que no aguanto más Me voy a una isla O a la orilla del mar Me voy sin aviso Ya no quiero esperar Por todos estos días De encierro y agonía Pienso mis tonterías Y prefiero escapar El mundo está cambiando, iremos avanzando A nuevas aventuras, a otra forma de estar Me voy a una isla o a la oreja del mar Me voy sin aviso, ya no quiero esperar Hace rato que ya estoy pensando en ir A un lugar donde solo quiero vivir Donde mi alma se pueda encontrar Me voy a una isla o a la oreja A una isla o a la oreja del mar Me voy sin aviso, ya no quiero esperar Estoy medio oído, esperando el final Y quiero ser libre a la orilla del mar Me voy a una isla o a la oreja del mar Me voy a una isla o a la oreja del mar Gracias.